Cuba Información El gobierno de Estados Unidos ha afirmado que quiere apoyar al emergente sector privado en Cuba. Su intención declarada, convertirlo en un caballo de Troya contra el socialismo cubano. La Habana ha tomado al pie de la letra este discurso y ha puesto a la Casa Blanca en el espejo de sus contradicciones. Autorizado a la empresa estadounidense Cleaver a establecer una fábrica de tractores en la nueva zona económica especial de Mariel. Recordemos que estos tractores no estarían dirigidos al sector estatal, sino a pequeños agricultores individuales y cooperativas de Cuba. Pero la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos no ha autorizado a dicha empresa a instalarse en Cuba. Algo que implicaría una histórica salvedad a la política de bloqueo. Cuba ha colocado a Washington en una difícil disyuntiva. Se autoriza a Cleaver, daría oxígeno a los lobbies de presión empresarial en su país, pisaría el acelerador de las ofertas de inversión en la isla y daría un golpe-autogolpe demoledor al bloqueo. Si no lo hace, sería su discurso de promover la iniciativa privada en Cuba el que sufriría un golpe a su credibilidad. Es bueno ahora recordar las palabras hace algunos años de Fidel Castro. En Cuba estamos dispuestos a aceptar el reto, pero jueguen limpio, pongan fin por completo al bloqueo y a la guerra económica. Respeten el derecho constitucional de sus hombres de negocio, de visitar nuestro país, hacer negocios, comerciar e invertir. Y veremos si por esas vías pueden destruir la revolución cubana. ¿No nos dice la prensa internacional que Cuba debe abrirse? ¿O que no lo hace por miedo? ¿No será más bien que solo nos cuenta lo que le interesa?